¿Cómo les va? Bienvenidos, muy pero muy buen mediodía para todos. Comenzamos con la semana aquí en el Show of the Red. En un lunes súper cargado, pero súper cargado, con muchísimo fútbol, con muchísimo resumen, con muchísimo análisis. Hasta las 2 de la tarde con esta imagen de la ciudad de Córdoba, 366 en la República Argentina, 22 grados, máxima de 23 prevista. Una semana puro sol, con la verdad una imagen preciosa de la ciudad de Córdoba. Abrimos el WhatsApp, 3518-036661, para que vos mandes tu mensaje, porque hoy tenemos para elegir el mejor gol de los Coroveses del fin de semana, quién fue la figura. Bueno, tenemos todo para que vos básicamente te comuniques con nosotros y nos digas en primera instancia quién fue la figura del fin de semana. Yo la tengo elegida, la voy a contar en un rato. Ya presento a mis compañeros porque hay poco tiempo. Diego Mitrax y Gastón Conella, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Contento de ninguna derrota en el fútbol de Córdoba. Eso iba a decir. Dos victorias, cuatro empates, 19 goles. Claro, en la mitad del vaso lleno. Once a favor, ocho en contra. ¿Viste los empates? Hay empate y empate, ponele. El empate de esportivo, ¿viste? ¿Por cómo se fue dando? El de Belgrano, para atrás. El instituto, para arriba. Victoria de Estudiantes Río Cuarto. Y el empate de taller, para mí, que podía pasar cualquier cosa. Estaba para que... Yo pensé que no iba a ganar uno de los dos. No pensé que terminara en empate. Bueno, pero fue empate. Que si yo lo contextualizo, me quedo como con lo de Godoy Cruz, que decía Gastón la semana pasada. No pierde. Podemos hablar de varias cosas, pero no pierde. Y eso, para mí, es fundamental a la hora de pelear todos los frentes, esperando en un ratito, como ya anunció, que está el caer, el fixture. Así que vamos a ver si taller juega acá, dos de visitante, en la cancha de Belgrano, si juega a las dos de la tarde. Todo eso lo sabemos probablemente antes de las dos de la tarde. Así que te invito a que te quedes con nosotros para tener la información minuto a minuto. Gran arranque de los equipos en el Federal A. Ganó Racing con un importante triunfo que genera, pero por ahí le cuesta un poco convertir. Eso lo va a ir encontrando seguramente pasando los partidos. Lo de esportivo, jugando de visitante, con un empate, me parece muy importante. Ganó Estudiantes. Lo que se pedía de Estudiantes, ganó. Volvió Gésar, Ferreira, un Estudiantes. Pero bueno, hay que ver cómo se sigue desarrollando durante todo el torneo. Lo de Talleres me parece súper positivo, haciendo el combo, ¿no? Es lo que decía. Miércoles y el fin de semana. Y andate independiente. Andate. Independiente. Y me voy independiente. Sí, sí. Yo meto la semana. La semana para mí es 7 de 9 en un contexto en el cual tiene que pelear. Para mí es el Floreno Sobarilla. 4 de 6 y Copa Argentina. Bueno, vos me dirás... 4 de 6 y Copa Argentina. Dale, te lo tomo. Y vos me decís, che, pero defensa con los suplentes, Recopa. Hay que jugar. Y cancha complicada. Hay que jugarlo, es jodido. Es jodido. Y por eso Talleres está para ganar, para empatar, para perder. Puede pasar cualquier cosa en la Liga Profesional. Pero no pierde. Pero no pierde. Y hoy está con los mismos puntos que el cuarto, pero está sexto en la tabla de posiciones. Jugará contra Unión de Santa Fe. Viernes 15-30. Un partido clave. Clave, clave, clave. Sí, sí. El resultado que mejor le quedó cómodo fue la derrota de Gimnasia de la Plata. Porque si ganaba Gimnasia de la Plata, era un equipo más que se metía entre el pelotón y estaba ahí a un punto de meterse entre los primeros cuatro. Esperando que no gane Huracán hoy. Claro, Huracán y Vélez que se corten. Bueno, me voy ya. Les pido disculpas porque tenemos poco tiempo que cumplir con todo. Dos pausas. Show de goles cordobeses. Vamos a arrancar así el lunes, señores. Gracias y señoras, a todos que están ahí en casa. Comenzamos, en este caso, con el primero. Con el contra, pero es gole a favor, ¿no? De estar a hacer eso. Porque Balos le hizo todo arrancando y muy atrás. Como es Breitenbruch. ¿También es así? Conunciado así, Breitenbruch. El segundo es el de Breitenbruch, en contra, me parece. No, no, no. El primero, bueno. Y el segundo, que la jugada pedía pasar atrás para Santos. Sí. De Augi. La hizo todo a Santos, ¿eh? Estaba cansado, por eso no entró en el titular, ¿eh? Este lindo gol, ¿eh? Sapelli, para mí la figura, lo digo ahora, me anticipo, porque mete los dos, pase gol, más allá de que el segundo de Balboa se desvíe en el defensor. Sapelli es un jugador distinto, definitivamente. Qué bien que juega Belgrano. Pero no ganó. Viste que lo criticamos de que juega mal y gana. La vez que juega bien, empata. Balboa tiraba el centro, mal centro, pero termina dentro del arco. Gol para Belgrano. Ahora los goles de Instituto. El primer gol dejó aquí Mateo, uno de los refuerzos que llegó para la gloria. ¿Vale como triunfo, no? 0-2 abajo de visitante, empatarlo 2-2. Los cambios de la nueva dupla técnica fueron los que hicieron reaccionar a Instituto. Salió con un 11, no decidió por ellos, ¿no? Está claro. Y el festejo después en el gol de Garro demuestra muchas cosas, ¿no? Sí, el pibe Garro que lo conoce mucho. La pesa ría porque lo ha tenido en divisiones inferiores. Yo me iba a quedar con la figura de Sapelli, pero me quedo con Garro. Yo me quedo con Carranza, después lo hablamos. Ah, bueno. Después lo hablamos, porque fue gran figura en el Instituto. Sí, sí. El gol de Chucky Ferreira, uno de los que volvió en Estudiantes y convertía adentro del área para poner el 1-0 frente a Alvarado. Un Alvarado complicado, pero Estudiantes tenía que ganar. Le digo complicado porque hace cuatro partidos que no gana. Y el gol este después del centro de Gésar, bien pasado, la baja Chucky Ferreira. Y el gol es de Padilla para poner el 2-0. Sapucay en Río Cuarto, ¿eh? Sí, sí, sí. Se escuchó en Río Cuarto el Sapucay tremendo. Tremendo. Y no a Italia, ni te cuento. Martín Garnerone, el ex Belgrano, entró en el segundo tiempo y convirtió de penal el 1-0 en Racing, que tuvo muchas situaciones, como decía Gastón, y que no convirtió, pero lo pudo hacer en el segundo tiempo con el gol de penal de Martín Garnerone. Parecido a la temporada pasada, ¿no? Mucha situación y le cuesta el gol. Yo me quedo con este gol, si tengo que elegir, por la forma de definición de Juan Pablo Francia. Y por el nombre. Qué lindo verlo jugar al gordo, convirtiendo los 39 minutos del primer tiempo el 1-0. Y después, cuando estaba 2-1 complicado los tres minutos que se lo habían dado vuelta, va a ser Osses, Tomás Osses, el que convierte ahí abajo del arco para poner el 2-2 final para el Esportivo Belgrano. 11 goles de los cordobeses en el fin de semana, en seis partidos. Me parece un buen promedio, lindo promedio de gol. Así que, bueno, iremos de lunes a lunes, semana a semana, viendo los goles. Y aparte... ¿El gol lo elegimos ahora o lo elegimos después? ¿Cómo es la historia? Pregunto para... Si no, después... Yo elijo el mío, yo solo el elige. Ya, es que es de Francia, es de Francia. El hijo es el suyo. ¿Vos? Yo el de Garro, y lo elijo figura, el fin de semana. Bueno, yo el de Garro también, me quedo con el de Garro. Te tiro libre, sobre todo por 0-2. Es difícil, porque el de Francia es un golaje. El de Francia... Por la jugada y todo, ¿no? El centro es muy bueno. No, pero aparte... No, pero aparte, mire donde dicen, che, te raspás para jugar, se te viene en el centro de acá. Te tirás o ya... Ya se tiró de palomita el monstruo. Se tiró de palomita el monstruo. ¿O no? Sí, yo estoy... Mirá, me voy a quedar con Garro, pero no me... Ay, lindo goles. ¿No puedo poner medio y medio? Sí, ay, lindo goles, puede elegir la gente. Sí, sí, tiene que elegir la gente también, ¿no? Bueno, dale, fenómeno. Que entren y que ahí opinen en el WhatsApp, en Instagram, en Twitter, por todos lados. Está la encuesta para elegir el gol también con Robés del fin de semana. Pausa. Nos vamos a la pausa. Después retomamos con todo. Bueno, dale. Vamos a la pausa. Sí, pausa rápido, dijo Diego. Y pausa, nos vamos. Dale. Sábado a la noche y no se quiere ir a acostar Dentro de la casa ya no se quiere quedar Sola y aburrida Ni un fin de semana más Llama a sus amigas Solo por cortarse mal Cuando llega al party se pone re loca Con un par de tragos rapidito se coloca Calor o frío, el llama con poca ropa Bailando pegadito se calienta Si la tocan esa colita Es dinamita Me vuelvo loco si mueve la cinturita Esa boquita tan redondita Todos los pibes quieren una mordidita Rica, linda, loca y soltera Bailando la noche entera Todo le importa un cara Toma tabaco porque está bien buena Rica, linda, loca y soltera Bailando la noche entera Todo le importa un cara Toma tabaco porque está bien buena Bailando la noche entera Bailando la noche entera Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mí hoy es un gran dolor Tú decidiste no volver Bailando la noche entera Aquella noche yo morí Este es No importa el lugar El sol es siempre igual Fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que te había dormido Ví que crecía en amapolas En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste los ojos Yo te quitaba la ropa Todas las palomas que cojo Vuelan a la patacoja Tú ibas abriendo las alas Yo ibas cerrando la boca Tú eras flor desarropada Y yo el calor Roqueta ropa Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Cuida la seguridad de tus cuentas y claves Frente al ciberdelito Desde Bancor nunca te van a pedir datos De tu cuenta o claves Tampoco envían links Para que ingreses a tus productos o servicios No compartas con nadie Las claves de seguridad Ni la información de tus gestiones bancarias Las únicas formas de acceder a Bancor Son desde www.bancor.com.ar O descargando la aplicación Desde las tiendas oficiales La mejor forma de prevenir el fraude Y el ciberdelito Es con información confiable Si tenés dudas Llama a Bancor 0810-222-6267 O por mail A prevencióndefraudes ArrobaBancor.com.ar Cuida la seguridad de tus cuentas Y claves Frente al ciberdelito Vamos a hablar de talleres El empate 2 a 2 Hay noticia de último momento A ver ¿Quién es el último momento? Que vamos a compartir Y vamos a mostrarla aquí en el video ¿El fixture? Porque está el fixture Y hay una novedad Que el 22 de abril Va a jugar talleres Y en el fixture de Conmebol Se lo cuento 21 a 30 Dice la fecha Estadio La hora, perdón Estadio Mario Alberto Kempes Conmebol puso eso O sea, acaba de Poner todo el fixture Y acaba de decir Que talleres va a jugar Contra Melek El día Jueves Jueves Mario Alberto Kempes 21 a 30 La verdad La verdad No logro entender ¿Para qué jueves cuánto? El jueves 22 de abril Jueves 22 de abril 21 a 30 horas Talleres Frente Melek El estadio que dice Conmebol Y aparte de Melek Es el rival más Es la primera fecha Pero lo que dice el estadio Dice Estadio Mario Alberto Kempes Acá está la duda Porque el Mario Alberto Kempes O sea, para el 22 de abril No llegan No se puede utilizar a esa hora No, con la luz no llegan Entonces Lo que esperaba talleres Era el horario Que sea a la tarde O que le pospusieran El primer partido Hoy yo puedo decir O sea, que le pospusieran Viendo los horarios es eso Si el primer partido Puede jugar los visitantes Por eso, se está hablando de esto De que este partido Se posponga Y que Talleres juegue Arranque a jugar Si se quiere En el segundo partido Segunda fecha En la segunda fecha O sea, Saleres ya sabía Que le tocaba el primer partido Como la Ocada En declaraciones el presidente En declaraciones radiales Habló y tenía la esperanza Esto manifestó al aire De que se llegue para la fecha Con las luces ya instaladas En el Mario Alberto Kempes Pero claro, no depende de talleres Y tampoco hay que apurar El trabajo que se está realizando En el estadio mundialista Porque es muy importante Teniendo en cuenta Todo lo que se viene En Córdoba Con lo que es la Copa América Tenían muchas expectativas Desde Talleres Que se finalice La obra de iluminación En el Kempes Para que Talleres Pueda jugar con Emelec Al parecer Los tiempos Por el momento No darían resultado Para que lleguen A terminar el trabajo Y Talleres Pueda jugar de local Por eso se estaba Tratando de ver Si el partido Queda suspendido Y se juega más adelante Y Talleres Arrancaría a jugar Desde la segunda fecha Pero todo esto Está en veremos Y recién se va a empezar A debatir ahora Porque como mostramos Tiene el fixture Ya confirmado El miércoles 28 Va a jugar contra Tolima El miércoles 5 De visitante De visitante El miércoles 5 En Colombia Ya estaba estipulado El fixture Ya se sabía El miércoles 5 Contra Bragantinos De visitante Después juega Los partidos local Contra Deportes Tolima El 11 Contra Bragantinos El 18 Y contra Emelec El 25 De mayo De mayo Entonces El problema Está en esto En que Conmebol dice Se juega en el Mario Alberto Kempes El Mario Alberto Kempes Dice No se puede jugar acá Si es esa hora La única Las alternativas Es jugar en la cancha De Belgrano O jugar en Santiago del Estero Esas tratativas de talleres Hoy salió el fixture La verdad No se puede preguntar Al Pichi No se puede preguntar Al Pichi Si puede salir Y corroborar esto Sí, a ver Campana mucho no Campana Lo que yo hablé con él No, porque a lo mejor Se puede llegar Está bien No, no, no Lo que sí No hay horario de la tarde No hay horario de la tarde No, no 19-15 empiezan los partidos Sí Bueno, yo les decía a ustedes Que por televisión Dudo que hubiera partido tarde Me decían que era más fácil Que eran muchos partidos Yo les decía que no Porque la televisión manda O sea Y además Emelec Quieres o no Es el rival más jerarquizado Del grupo Entonces son partidos Para el oro central No podés jugar con Emelec A las 2 de la tarde No podés jugar con Emelec A las 2 de la tarde El punto es Ahora Mirá Yo lo último que hablé con Campana Lo conté acá La obra Metiéndole gas Primera semana de mayo Pero gas fuerte Primera semana de mayo Para el 22 de abril Yo no creo que llegue No creo que llegue Salvo que existe una posibilidad De jugar Con lo que hay Con lo que hay Que alcance Que no sea el óptimo Pero que alcance Con lo que hay Ya de hecho Dos torres completas Están modificadas Las luminarias Pero No sé Me sorprende Me sorprende Y habrá que esperar Y en el peor de los escenarios Por algo ya se reunieron ¿No? Fácil y Artime Digamos Con lo cual Me parece que también Puede ser otra alternativa Juega en Medrano un partido Y fin Chao Chao el problema Lo que espera Talleres Información de Talleres Era O que pudieron jugar a la tarde O lo que cuenta Gastón De jugar el primer partido Contra Tolima de visitante Y el primer partido Que se posponga Veremos Necesitas entre otras cosas Por ejemplo La conformidad de Melec ¿No? Porque a Melec Le importa tres cuernos El campeón tenga luces Cuando vamos a meter A vernos Exactamente Cuando nos metamos A ver ahora El partido Contra Defensa y Justicia Yo hice un análisis Muy rápido Porque el próximo partido De Talleres ¿Con quién juega? Con Unión Con Unión de Santa Fe Después de eso ¿Qué juega? Copa Después de Copa ¿Qué juega? Campeonato Después Copa Después Campeonato ¿Guido Herrera Va a ser arquero de Talleres En toda la Copa Sudamericana? En toda la Copa Sudamericana En todos los partidos Sí Porque la Copa Argentina Ya se oficializó Que va en julio Después de la Copa América En esa rotación Te toca Que los partidos Sudamericanos Te toca Guido ¿Habrá algún cambio? ¿Alguna cuestión de decir Che Algo cortito Algo cortito Puede tener una ventaja Puede tener una ventaja Talleres En esto de que Emelec Si dice Bueno está bien Se suspende Arranca jugando La Copa de local Lo que pasa es que Ahí vamos a entrar En un tema de reglamento Contra un rival Que sería a priori El más accesible Pero vamos a entrar En un tema de reglamento Porque teóricamente Vos tenés que presentar Dos estadios Sí o sí Tenés que presentar Dos estadios Dos estadios Es como darle Un visto bueno Para no jugar En una casa Yo la verdad Lo veo como muy complicado El tema de ese No pero va a depender Pura y exclusivamente De la buena onda Llámela así Digamos de la buena onda De Emelec De otra manera No lo veo Sí ver como lo suele La Conmebol También es cierto Que la luz se cambia Para Copa América No sé cómo decís Se está cambiando Porque se le ocurre Al Kempe Entonces Conmebol También puede ser Un poquito más flexible Decir che Lo están haciendo Claro No es que Por eso es un Complicado Tomar una decisión Ahora ¿Fue superior Con un centro? Después cuando lo quiso Porque Defensa y Justicia En el primer tiempo Hizo el gol Después no hizo más nada No sé si coinciden Ahí Talleres tuvo que intentar Ante una cancha Bastante complicada Que en el desequilibrio De Valoche Bueno En control empate Después en el segundo tiempo Defensa arrancó bien Después se cayó Y ahí Talleres me parece Que fue superior Ya completando Los 90 minutos Esa superioridad Jugó bien Navarro Valoche Estuvo un partido La verdad Extraordinario Santos le volvió A cambiar la cara Cuando entra en el segundo tiempo Me parece que le metió Mucho más pimiento No jugó de titular Porque estaba cansado Y vos fijate que también No lo puso a Soñora Como que no era un partido Tampoco para arriesgar A aquellos que están Más o menos Está pesada la cancha Está muy pesada la cancha Decía están todos muy bien ¿Qué cambio? ¿A qué te va a dar Alguien del banco Que no te está dando? Porque los que terminan saliendo Me parece que salen Por el cansancio Porque ya estaban Bastante fatigados Valoches en esa Tenía una clara Y en esta era clarísima Muy inteligente El jugador de defensa De cortar con lo justo Porque realmente Venía el gol Esas son las expulsiones Que valen Era mano a mano Valoches Y al lado tenía Santos Es más Si Valoches controla Y toca para Santos Venía solo Ya directamente Y es Retegui El que va a patear El tiro libre Ya lo había hecho Contra Sarmiento Le pegó bien Pasó Zarquita El primer palo Algunos decían ¿Por qué no le patea? Y bueno Fue muy Zarquita Termina Talleres Redondeando un empate Positivo ahí Después Con los resultados Yo digo que se empieza A ensuciar un poquito Porque todos pensaban Que Boca le ganaba O se cortaba Boca Con unión Y vos seguías ahí Espéctate Ahora están todos Muy parejos Muy parejos Y bueno Y queda Huracán Ver qué puede hacer hoy Con Vélez Lo ideal sería un empate Para que Huracán Tampoco se meta tanto Y que Vélez Tampoco se escape Porque Vélez Tienes 19 puntos De ganar Se escapa un poco Quedan 12 puntos en juego Cuatro fechas Y Talleres Tiene que jugar Con Unión Que es quien tiene abajo Después Atlético Tucumán Está más abajo Ya le costaría un poco Claro Le conviene que hoy No sume Que hoy no sume Claro Y la última fecha Con Lanús Que Lanús Está ahí Entre terminar En el tercero Belear el segundo Y ver qué puede llegar a pasar Pero lo que sí está bueno Es que a pesar de que está ahí Depende de Talleres Y tienen que jugar Por eso Tienen que jugar entre sí Y vos decís Prefiero pelear Jugar por ahí con los últimos Pero pelear Mano a mano Con Unión y con Lanús Ya que tenemos el fixture Depende de Talleres El fixture Ya completo de Talleres Porque decimos Que Copa Argentina No se juega ahí O sea tenemos Si se quieren Estas cuatro fechas Que le quedan Son siempre Entre semana Va a jugar Sudamericana Y van a quedar Dos fines de semana De Sudamericana Afuera Si quedar afuera O sea para definir El grupo Si queda afuera Ya solamente piensa Sudamericana Si queda afuera De los cuatro Ah si queda afuera Entre los cuatro Pero para quedar afuera Va a estar difícil Estar las últimas fechas De quedar afuera No es tan malo No no De la liga No 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 Vamos por todo No es tan malo No por todo Yo digo lo mismo Que el campeón De Copa Argentina Pero afuera De la primera fase Talleres Depende Lo que tiene de bueno Talleres Es que hasta el momento Hasta el día de hoy Talleres Depende Pura y exclusivamente De Talleres Y que tiene que ganarle A los rivales Que están disputando Con él la misma posición Recién ahora Arranca el momento De Talleres Donde va a tener que Compartir dos torneos Recién ahora Porque Copa Argentina Era diferente Entonces recién ahora Arranca Se va a ver la mano El técnico Y se va a ver El cansancio De los jugadores La mano del preparador físico Y ver la rotación Esto que pasó ahora Con Michael Santos Yo meto todo En Sudamericana En esa rotación Yo meto todo Para Sudamericana Yo me da plata Me da prestigio Me da importancia Yo meto todo Para meterme Entre los primeros dos Quedar ahí No sé Con Emelec Y clasificar Pero sería un golazo No vamos Vamos a todo Vamos a todo Vamos a todo Porque está ahí No le va a dar El plantel Seamos reales No le da para jugar Miércoles y sábado Todo el plantel Todo el tiempo Miércoles y domingo Todo el tiempo No le va a dar Físicamente Me parece No le va a dar Para repetir Yo no entrego Yo no entrego No lo hace Boca No lo hace Riva Lo hace Talleres Repitió el equipo Repitió Repitió los jugadores El fin de semana Hay algunos jugadores Una copa argentina Yo digo Cuando se haga seguido Bueno Pero hay jugadores Que tienen buen rendimiento Si entraba Francis Si jugaba Michael Un partido titular Después jugaba el otro Retegui hasta acá Ha perdido la titularidad Definitivamente Retegui Porque no jugó ya Ni miércoles Ni sábado Bueno hay Yo creo que hay herramienta Y habrá que esperar Pero puede ser Lo vas a tener En la mitad de la cancha Disponible a Mauri Para la Copa Sudamericana Que no lo va a tener En el torneo Pero yo esperaría Yo no entregaría El torneo Por enseguecerme Por enseguecerme Por Está bien Pero vos me decís Pongo la carne En la asadora En Sudamericana Y juego con el resto En el torneo Y dando la posibilidad De perder la clasificación Diego Mirragi dice Si te vas a tener Que jugar con suplente En la liga profesional Lo juego con suplente En mi opinión Como ya lo hizo Tassero Cuando jugó en la Libertadores Para mí Suplente en el campeonato Titular en la Copa Como siempre Como siempre Como estamos en la vereda Apuesta con Diego Opina Tenés el Whatsapp ahí ¿Qué haces? Suplente en la Copa O suplente en el torneo Si tuvieras que poner ¿No? Por ahí podés armar Mix de los dos No necesariamente Tienes que jugar Con un plantel Totalmente suplente Y después todo el titular En otro Podés armar algo ahí Para ver si te da Para llegar a los dos Que es lo que yo creo Que sería lo mejor El cacique Medina Post empate En Florencio Varela El terreno coincidió Incidió en el desarrollo La verdad que tuvimos Que adaptarnos A lo que A lo que el terreno A lo que el terreno Se podía jugar Y en algunas partes El balón no rodaba Correctamente Se quedaba Los pases se trancaban Y bueno La verdad que no se No se dio un partido En las condiciones normales Igualmente Rescato muchísimo El trabajo del equipo Porque tuvimos Poder de adaptación Y eso que arrancamos Perdiendo Como un gol De Mario Y otro Al inicio del segundo tiempo Pero el equipo Siguió Yendo al frente Tratando de Hablamos Obviamente Y planificamos Situaciones Que se iban a dar En el juego Ya que no se podía Jugar mucho por abajo O ir ganar Tantas sucesiones De toques Como estamos acostumbrados Bueno había que jugar Más directo Más segunda jugada O tercera jugada Fortaleza física Y bueno Pero creo que En línea general Fue un poco más Que el rival Merecimos ganar Merecimos Me parece la victoria Lo buscamos hasta el final Eso es lo que rescato El equipo nunca se rinde Ni se conforma O hasta el final A buscar el resultado Bueno se tuvo Una situación ahí Claro Que cortó muy bien En defensa Del rival Y bueno Pero en línea general Me voy conforme Obviamente No es completa Porque Queríamos ganar Pero bueno El equipo Hoy jugó Contra el campeón De la Sudamericana Pasada Y bueno Vio la cara Fue al frente Perdiendo Por dos veces Y bueno Sigue intentando Bueno Hasta ahí el capítulo De Talleres Vamos a hablar De Instituto Ahora Que empató En Moron Yo decía Por cómo se dio el partido Por cómo se da el resultado Tiene un sabor a victoria Porque este Instituto Que hasta acá No ha podido ganar Por lo menos Logró reaccionar Lo cual A mi forma de ver No es poco No es poco Yo sé Que La gente quiere ganar Con las bajas de COVID Entre ellas Todo el cuerpo técnico Todos Todos con COVID No quedó uno Que pudiera ir Para Para dar las órdenes De Caranta Porque por lo general Te queda el ayudante Te queda un alterno Algo, nada Qué error de Forlín Qué error de Forlín Exceso de confianza Y querer salir Para adentro En la jugada Un error de Rafael Obviamente De Forlín Que sorprendió En el equipo titular Estando Garro no lo hizo Entre los once Se sorprendió Digo En esto de la idea Que todos querían Forlín Y verlo con Arce Jugar Lo hizo a Enrique Recordemos que Nicolás Waxson Sí es coronavirus Positivo Y no jugó Nis Es otro de los jugadores Habrá armado El equipo Caranta Con Forlín De titular Lo armó Caranta Lo armó Caranta No, no lo pregunto Lo armó Caranta Caranta trabajó en la semana Hay que ver hasta qué día Pero sí Lo armó Caranta Claramente Y después Bueno En las variantes Ahí está Esa situación Esta fue clara El tiro de entrevesaño Antes había tenido Una Carranza Cerrando el arco Yo digo Que el instituto Siguió en partido Por Carranza A pesar de lo que ya vamos a ver Si se quiere un pequeño error En el gol De Morán Que no es un error Porque sale rápido No es un error de él Tremendo Carranza Sí, sí Para mí Yo ayer lo pensaba Y lo decía Carranza más 10 Este equipo es Carranza más 10 En muchos aspectos de juego Fijate el error Ahí el pase corto Carranza que sale A tratar de trapar La pelota queda ahí Lamentablemente Y es el gol Cuando van 10 minutos De segundo tiempo Vos decís Chao Sí, pero aparte El arquero De la jugada Sale el arquero vivo Atento a cortar rápido Y después se quedan todos Ahí esperando a ver qué pasa Son goles de golpe moral Erpen había tenido un error Hace poco De similar Después pasó otro Con Santa Marina Creo De local Y ahora este Es la tercera vez Que un zaguero De instituto La deja corta En el retroceso Sea Carranza Digo, quizás por eso Carranza ha estado más avispa Fijate, Joaquín Mateo Que ingresó en el segundo tiempo Que fue uno de los cambios De la dupla Digo, de Miliki Y Sarria Después Está para psicólogo Prácticamente la situación De la dirigencia Con Miliki Jiménez Porque De que no estaba De que sí está De que no estaba De que no iba a estar más De repente está Y tiene que hacerte de técnico O sea, una cosa Una cosa para psicólogo Hizo mucho también Mauricio Caranta Obvio Totalmente Y lo reconoció Miliki Que Caranta Quería que esté Miliki Sí, sí Y va a formar parte De esto De ser el nexo Lo que hizo Miliki En su momento Perdón Klimovic Lo va a hacer Esta es clave Esta jugada Fijate lo que es El pelotazo se metía Y lo del loco Carranza Tremendo Y todos los caños Loco Es tremenda La pelota que saca Loco Es tremenda Fíjate lo que vuelve Valoremos El tiro Del hombre de Morón Fue muy bueno Porque el tipo Lo ve adelantado El que alguna vez jugó Sabe que patear así Sí, te digo Que los del gallito Estaban afilados En la definición En la pegada Los dos goles Pero la que saca Te deja Carranza No, no Carranza es terrible Si te deja en partida Después viene el gol Y después viene el gol de Garro O sea, ahí nomás A los tres minutos Qué bueno Rodrigo Marcó Minuto 44 Las cosas, ¿no? Rodrigo de titular Por ahí Le faltaba Meterse en juego A Diego le gustan Los suplentes que entran Y a mí me gusta Le gusta Le gusta a Soñora Que sea suplente Le gusta que sea suplente Garro Me encanta tener opciones Que sea suplente Balboa No tirar todo En el asador No tirar toda la carne En el asador Porque después Cuando te quedas sin cambio No sabés para dónde mirar Me hace raíz Me divierto ¿Quién viene? ¿Quién viene atrás? Sale esa peli ¿Quién entra? ¿Entra igual? ¿Entra distinto? ¿Cómo haces? Lo escuché más loco Carranza Después le empatea Bueno, un partido complicado Como se vio en cancha Cometimos por ahí Un error en cada tiempo Que lo pagamos muy caro Pero bueno Pudimos demostrar interés Y a buscar la igualdad Cosa que creo que merecíamos Tuvimos ahí alguna jugada También polémica En algún penal Que no nos cobraron Mejoramos en ofensiva Por ahí sí Si algunos detalles A corregir Pero bueno A lo largo de los 90 minutos Haber sumado Un partido Que estamos 2-0 abajo Fue importante Ahí estaba la palabra Como el gran Cusco Que hasta acá No da pie con bola De la mano de Osela Que está en la cuerda No floja Flojísima O sea, si viene y pierde Se va Si viene Si viene ya es mucho Si viene ya es mucho Ya es mucho En serio Está en la cuerda muy floja Tiene un jugador extraordinario Que yo se los contaba a usted Que lo vi Bueno, no lo descubro yo ¿No? Para ir a Fernández Cuando está bien Empató 0-0 Ferro de local Así que otra vez Está jugando Ignacio Silt El gran Cuco Pero otra vez Ferro Instituto Esta vez no Si no para pensar abajo Otra vez Porque son partidos claves Porque Instituto Chico empató Pero también tiene que ganar Tiene 4 puntos Sí, es muy largo 13 puntos tiene Güemes Ganó Güemes 3-0 jugando de local Nuevamente El puntero 13 Tiene 4 Es largo Lo que pasa es que vos ves Independiente Mendoza Vos ves Mirá, yo me quedo con otra cosa Vos ves a Güemes Jugando acá en Córdoba Con el Instituto Y ves un equipo Un poquito amarrete Que obviamente no va a tener 13 puntos de casualidad Lo discutimos El tema con Belgrano Sobre el tema del funcionamiento Decíamos con Castor Racing Fue el mejor partido Que jugó Belgrano En la temporada Y no logró ganar Digo esto porque Me da la sensación De que hasta acá El mejor o todo es Tigre Por afano Es Tigre Los aplasta Los rivales Él los gana Con facilidad Los partidos Jugó Hugo Neto Titular El nuevo jugador Refuerzo que trajo Castillejo Entró en el segundo tiempo Castillejo jugó Sus mejores minutos De los últimos tiempos En el segundo tiempo Pero sin gol No, no, sin gol obviamente Pero me gustó Fue uno de los que le hizo En la reacción a Instituto Fue una de las reacciones El ingreso de Castillejo Por Hugo Neto Veremos Quién sigue siendo el 9 Jugó Tadeo Allende También de titular Uno de los que no venía haciendo Está rotando mucho Caranta En decidir el 11 ¿Cómo se juega? Me voy a la pausa Después de la pausa Entre otras cosas Vamos a hablar de Belgrano Esto que decíamos De el equipo de Orfila Tanto le pedimos Que jugara bien Que cuando juega bien No gana ¿Importa o no el resultado? Lindo debate Si viene en el show Pausa y venimos Ahora decido yo A mi corazón le pusiste tierra Con tus mentiras me hiciste mierda Y tengo esta herida Que sangra y no tierra Y no sé qué hacer Decime algo lejos Hola Mejor que mal acompañada sola Seguimos en el show LRED Es momento de recordarte Que con Alcance Vas a encontrar Planes de ahorro A tu medida 25 años Cumpliendo el sueño De los argentinos Ahora Alcance Está mucho más cerca Mira fíjate Ingresá allá mismo www.alcanceplanes.com.ar Y empezá a ahorrar Además tenés chances De si acertás Podés acertar a tres cifras Ganás y no pagás más Así que con cada cuota Estás un pasito más cerca De tu autoplan Moto, vivienda Haceme caso www.alcanceplanes.com.ar Para que vos alcances Eso que tanto Estás necesitando Bueno Vamos a hablar De Belgrano Aquí en el show LRED Lo decíamos Qué tema Porque Mientras mejor jugás Más cerca vas a estar De la victoria Eso Creo que No hay forma De negarlo Después Vos decís Bueno Si no jugás tan bien No sé si perdés Porque Belgrano Yo no sé si merecía Perder los partidos Que no jugaba bien Pero probablemente No estés tan cerca De la victoria Y ahora Que Me parece que fue De lo mejorcito De la era Orfila El partido con Atlanta Sobre el final Se le escapa Por lo que sea Pero se le escapa Y termina igualando Dos a dos Con Atlanta en el verde Yo pensaba En los cambios Y en qué planteo Hizo Orfila En esto de ponerlo Balboa con Vegetti Y pensaba Cuando la primera Le hacía Sapelli Ponerlo a Sapelli También en cancha Qué es lo que buscaba Lo habíamos hablado La semana pasada González De lateral derecho En lugar de Varinaga Belgrano prácticamente Fue un 4-3-3 Aunque Ruiz Gómez Se tiró bastante Más atrás De lo normal Pero Balboa Pero Balboa Estaba siempre por izquierda Balboa estaba perdido Por eso Y Balboa estaba por izquierda No jugaba Con el 9 O de dos puntas De segunda punta Jugaba siempre por izquierda Balboa jugaba De Ulises Sánchez Para ponerle así Entonces Belgrano Que manejaba bien la pelota Con Barbero Que Barbero para mí También jugó un partido Muy interesante Es roja esta, ¿no? Para mí sí Pero Barbero jugó Un partido muy interesante Y Sapelli Con pincelazos Por momentos Sapelli no tocó Tanto la pelota Como parece No fue Barbero la tocó más Y fue Que más intentó A generar un poco De juego Megrano Después Sapelli Claro Tiene tanta calidad Que ve tanto Los espacios Que con un toque Te simplifica Eso es lo que tiene Sapelli Juega un toque Juega un toque Son los jugadores Bien decís Gastón Son los jugadores Que con un pase Te resuelven un partido Por eso son jugadores Que son para mí De otra jerarquía Vamos así No la toca tanto Me vas a acordar Cada vez más El mudo básquet En el partido anterior Que había entrado En el segundo tiempo Por ejemplo Tocó mala pelota En este es un error De Novareti Pero yo no sé Si marcarlo como error Porque la entrega mal Novareti La pierde Y después queda Pero hay dos Begrano Y Begrano Y Begrano tiene Con superioridad Para defender Hay dos Hay dos Para marcar Entonces Porque este gol El gol de Begrano Llega por una jugada Idéntica En donde Novareti Corta en la mitad De la cancha Descargue Novareti Y se va a definir Como nueve Entonces el Novareti A definir como nueve Hace que se pierda Referencia En la marca De Ruiz Gómez Que toca Una devolución tremenda Y exquisita De Sapelli Para Ruiz Gómez Definir Hace lo que la jugada Pero ves que Novareti Está dentro del área Ves que Novareti Está ahí Está prácticamente Para definir como nueve Un central que termina O sea le genera un quilombo A los defensores rivales Que tienen que liberarlo A Ruiz Gómez Pero en la anterior Cuando entregó mal Begrano perdió el gol O sea le cometieron el gol Una Atlanta que casi no le llegó Para mí es fortuito La forma de que le llega El empate Fijate como lo van a abrazar A Novareti Ahí no como diciendo Bien flaco Te mandate nueve Porque es la idea que tiene Después tiene esta situación Taco para el centro De Álvarez Álvarez Alguna duda me dejó Esta de Vegetti Ya la verdad es sin suerte Porque esta define Extraordinariamente Se tira para atrás Se arquea Y la pelota pega En el travesaño Y cuando cae Le pega en la cara Al jugador de Atlanta ¿No? Hace cuánto Es muy importante Tenerlo a Vegetti Porque Vegetti Te complica Y te compromete siempre Entonces eso es fundamental Balboa Me parece que no tuvo Tanta participación En el partido Salvo esta Había momentos Que hasta bajaba Muchísimo A ayudar al marcador No me gustó El partido de Balboa Para definirlo A mí no me gustó El partido de Balboa Por eso Pero yo digo Pero Balboa Pero tiene esto Está con una suerte O con una fortuna Con la red Que bueno Yo creo que despeja Es aprovechable Y hace un gol Si lo pone de dos Despeja y hace un gol Leer a la patada Le pega con el taco Por eso yo digo Que si está con esa suerte Obviamente Tiene que sumar minutos Tiene que sumar minutos Porque Badrón Ganaba dos a uno Y acá es donde voy a la explicación Ahí vos cerrás Después del partido Después del gol Se cansa Sapelli Tuvo esta chance De Asprea Tuvo una chance Ulises Sánchez Muy clara Antes de la de Asprea Pero digo Pegado el dos a uno Se cansa Sapelli Cuando va a llegar el gol Por eso digo Fuertito Mirá como gira Gira y saca un centro Como nunca en el partido Y después el error De los centrales Porque queda Ezequiel González Mucho más a la izquierda Hay cuatro Hay cuatro dentro del área Mirá 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 Cuatro de la gran Ruiz Gómez Porque en el último no cuenta Ruiz Gómez González y Novaretti Queda tetecito Mucho más a la izquierda Pero digo Yo creo que tenían pensado Que el partido estaba terminando Bueno Y llega un centro como nunca Y después tuvo la última Novaretti Que era gol también Y termina cabeciendo Por arriba el arquero Porque fíjate Era clarísima O sea es que está en alto Novaretti Que para mí no Porque es como que La tiene que bajar Él quiere cabecer Por sobre el arquero Y tiene el arquero encima Pero está en alto Que se va por arriba Tiene el arquero encima Salió Sapelli Por cansancio Salió Barbero Por cansancio Ingresa Ulises Sánchez Para mí bien Lo funde los jugadores Me estás diciendo vos ¿Cómo? Funde los jugadores No, no, no Es normal cansarte Pero digo En el recambio Ingresa Ulises Sánchez Ingresa Asprea A mí me hubiera encantado Tener un picante En el banco Para tratar de definirlo Con gol Por eso yo digo Balboa en el banco Es que si Balboa Es que si Balboa Lo va a poner de extremo Porque vos querés defender Tu 4-3-3 Y no te sirve Porque Balboa Cuando entraba Y era importante Era cuando jugaba Con Vegetti en el área Si Balboa Hay algo muy particular De Balboa No es que juega Lo pongo de lo que sea Para competir a 11 Yo creo que hay que tener tiempo Porque Balboa Cuando llegó al verano Conocela Tuvo sus oportunidades No pudo cumplir Como 9 El primer partido Define contra San Martín Y San Juan Pegue en el palo Al segundo partido Después hace un gol Y después desaparece Y se va Vuelve Y las cosas que tiene el fútbol Lo meten adentro de la cancha Convierte un gol Belgrano gana Va al otro partido Ingresa Convierte un gol Belgrano gana Vamos al registro de Balboa En patronato Jugaba con Rivas Que era el referente de área Él iba por afuera Pero claro Acá hay algo importante Que los goles Que convertía Balboa En esa dupla Los convertía todo él Pero los convertía en 9 Frená porque me encanta El análisis que haces Entra y hace el gol Si yo estoy corto De todos los partidos ¿Cuánto tocó Balboa La pelota? La tocó casi nada No entró en juego No entró en juego Entonces Está bien Convertía el gol Pero se entiende Y hace movimiento Que es lo que va a gastar Cuando vos te lo ponés De titular Tenés que entenderte Tenés que hacer movimientos Tenés que funcionar Para un equipo Cuando entras en el segundo tiempo A tratar de resolver Es distinto Es distinto Está más desarmado Más desordenado todo Digo En el arranque Para mí De desaprovecharlo Ponerlo ahí afuera Digamos Por más que él pueda hacerlo Para mí va Atrás de Vegetti ¿Cómo armás? Porque lo tenés a Barrio Lo tenés a Zapel Lo tenés a Ruiz Gómez ¿Cómo armás? Me quedan Buena hora Que Orflea tenga ese drama Creo que Luces Sánchez Termina saliendo Para dar una mejor fluida A la mitad de cancha Que está descompensada El partido pasado Pero ahora Asprea A mí me gustó Cuando entró Asprea Y Asprea nosotros decíamos Che Falta Minho Falta Minho ¿Cómo armás? ¿Quién marca? Muy bien Barbero y Zapeli Me gustaría Minho Zapeli Tiene Tiene Orflea Esto dijo el DT Después del empate Con sabor a derrota Claro La verdad es que El equipo ha jugado Uno de sus mejores partidos Hoy realmente se vio Prácticamente que todo En el encuentro La filosofía del juego Que nosotros pretendemos Hemos jugado ante un rival Que está pasando un gran momento Se demuestra en la tabla de posiciones Y en los resultados que venía logrando Y nosotros hoy fuimos ampliamente superiores La verdad es que Estamos con mucha bronca Porque consideramos Que todo el equipo Ha hecho un gran trabajo Que individualmente Cada uno de los futbolistas Ha desempeñado De muy buena forma Y que nos vayamos Con el empate La verdad es que da mucha bronca Pero bueno En líneas generales Me deja conforme El rendimiento del equipo Pero como hablamos siempre Cada final que salimos a disputar La queremos ganar Y nos vamos con la bronca Por el último gol Que nos pudieron convertir En el final del partido Bueno Por eso la bronca de Orfila Pero creo que Tiene alternativas Orfila dijo Cuando se lo criticó En la conferencia de prensa Recuerden Durante la semana Cuando se lo había criticado Un poco por el rendimiento del equipo Él decía que A pesar de la derrota En Santiago del Estero El equipo venía en Franco Asens ¿No? Bueno Creo que Si él lo percibía así Ahora creo que lo percibimos todos Lamentablemente No fue con Víctor Lo de Bruno Zappelli Que es cosa seria No es un invento Surgido de abajo De una baldoce Que apareció Un gran jugador Un chico nacido en Carlos Paz Que a los 12 años Se fue a una prueba A Rosario Lo llevó el papá La idea de la prueba Era jugar en Nubles O en Racing Y de repente Cuando terminó la prueba Llaman por teléfono Y le dicen Lo queremos a tu hijo En el Villarreal de España Parte a esa Europa Está en Villarreal Lo acompaña a su papá primero Después su papá vuelve Viaja a su mamá Está en Villarreal Juega Por un inconveniente Una situación con FIFA Deja de jugar Y de repente En uno de los partidos Mal incluido Hace el gol Cuando el Villarreal Inauguraba su predio Portales en todos lados Aparece el nombre de Zappelli Explota la bomba Por el inconveniente de FIFA No podía hacerlo en Villarreal Vuelve a Argentina En Argentina En Córdoba Le dicen Tenés las opciones Te quiere Boca No, aprirme de nuevo Y no Bueno, tenés las opciones Belgrano Talleres A cuál querés ir a jugar Recalló en Belgrano Jugando con 14 años De repente hoy tiene 18 Es una realidad De fútbol de Córdoba De situaciones que se van dando Un pibe Que tenía mucha expectativa Mucha expectativa Y hoy está cumpliendo Cuando juega titular Es un placer Es un placer ver jugadores De esa jerarquía Insisto Que surjan Porque parece Que es inagotable Y es así El fútbol De la cantera de Córdoba Y el fútbol argentino Muy estudiante Río Cuarto Se lo merece estudiante Porque necesitaba una victoria Y en el Candini Fue más Que Alvarado de Mar del Plata Y se quedó Con la primera victoria Que Lo que nos comentaba acá Fer Rivero Decía Ya tambaleaba Un poco el toro Porque la gente Estaba cansada Es difícil Es difícil Después de Un ciclo tan exitoso Como el de Marcelo Vázquez Si con la cantidad De nombres nuevos Algunos inconvenientes En la semana Como lo había Por apartar o no A Víctor Veraldi Del plantel Algunas decían Que lo habían apartado El comunicado De estudiantes Dice que por la lesión Está entrenando En forma diferenciada Que no ha sido bajado A jugar Con la local A Víctor Y lo reconoció él Atajó un par de minutos En un torneo amateur Y lo reconoció Y lo contrario Y dijo Si estuve mal Porque ya estaba desgarrado Cuando lo hizo En un primer tiempo En donde Alvarado le generó Situaciones Lo complicó O sea fue sancionado Dice que no El comunicado de estudiantes Dice que simplemente Está entrenando En forma diferenciada Por la lesión que tiene Eso es lo que dice El comunicado oficial De estudiantes Pero jugó de arquero Desgarrado En un torneo amateur En un torneo amateur Exacto Y lo reconoció Adelante de su plantel Y lo reconoció Adelante de los medios Y lo reconoció Adelante del presidente También Del error que había tenido El primer tiempo Si bien tuvo Algunas situaciones Como la que veían De Botino Que fue muy clara Fue superior Alvarado En el segundo Tuvo algunas situaciones En el equipo De Mar del Plata Para ponerse en ventaja Lo supo aguantar bien Y en los cambios Con Chucky Ferreira Poniéndole un poquito más De pimienta Sí, de acompañamiento A lo que eran los delanteros Esta es muy clara La que saca Olivera Quedaba mal parado Por momentos Queda muy desbalanceado Estudiantes En esta idea De Acuña De atacar mucho Y ser directo Con la pelota Queda muy desbalanceado En la mitad de la cancha Se le complica Botino jugó de 5 No jugó de central Como lo venía haciendo Jugó de volante central Y acá viene el gol Del Chucky Ferreira Que le anticipa Su marcador En un centro que llegaba Y ponía el 1-0 Y ahí sí le da Un poco más de tranquilidad Al equipo de Acuña ¿Cómo se la rebusca El Chucky Ferreira Para siempre Generar dentro del área Y después Un jugador que no venía jugando Que se recuperó De su lesión Adentro Sigue cumpliendo Manteniendo una racha No cambió tanto Igual Acuña O sea Porque Botino Terminó jugando De volante central Lo hacía de volante central Pero venía jugando De esta idea Claro Me parece que no tenía Las variantes Ahora apareció Padilla Ahora apareció Padilla Volvieron los centrales ¿Cómo se voló el Padilla? Sí, había estado muy lesionado Mucho Perdón Había tenido mucho lesionado Estudiantes de Río Cuarto La verdad Es una idea complicada Y ahora empieza a recuperarlo Y empieza a encontrar el nivel Este gol de Padilla Para poner El 2-0 Y así estudiantes Conseguir una gran victoria Jugando En Río Cuarto Va a jugar con su homónimo Ahora Estudiantes de Buenos Aires Próxima fecha Y Belgrano Y Belgrano va a jugar Contra el Chacarita El próximo lunes Sí, San Martín Partido picante El que había jugado Con el Estudiantes de Casero La última temporada Que después lo jugó En la final Con Platón Es distinto Bueno Tigre es el puntero De esta zona Con 12 unidades Ganó 4 en fila Después de perder con Belgrano Le ganó a todos los que jugó A todos Y cómo está Manín Por Dios Y un penal válido Nuevamente Que le cobraron Para que te cobren los penales Tigre hace 3 partidos Que le cobraron un penal Bueno Pero para que te cobren los penales Dos cosas Primero evaluamos Si son penales Es más Si me apuran los últimos 4 En los 4 hay un penal Para Tigre Pero después gana Uno no era válido Y los otros 3 sí Y juega Si nos quedamos con eso Si contra Riestra No era válido Está fenómeno Porque después Digamos Los penales son Si te lo dan Segundo Para que te den penal Tiene que llegar al arco Para que te haga 2 valios en contra Tiene que llegar al arco Si no No hace los 2 valios en contra Pero juega Me hace acordar Bastante Al estudiante de Buenos Aires Que peleaba con el estudiante Río Cuarto Que lo dirigía El mismo entrenador Arrancó muy bien Arrancó muy bien El que jugó 45 minutos excepcionales De Racing Los primeros 45 minutos De Racing De la academia ayer Fueron excepcionales Salvo el gol Fue una clarísima Rivero El Tuco Rivero Cuando vemos el gol De Martín Garnerone No Racing tiene una personalidad La dejara Abajo del arco Yo sinceramente Lo sigo mirando Y digo No puede ser O sea una jugada Muy 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 clara Que tuvo para Convertir ahí abajo del arco Un buen funcionamiento colectivo De un equipo Que armó Con prácticamente Todos los del ascenso Más 2 o 3 piezas Porque tuvo el Ema Jiménez De titular Trató de economizar Racing Y ver que jugadores No tan excesivos En lo económico Podían llegar A pedido del entrenador Y que podían complementarse Al funcionamiento En los 11 En los 11 Jugaron todos los que venían De ascender Salvo el Ema Jiménez Que jugó de 5 Y el central El marcador central El marcador central El resto eran todos los que venían Del ascenso Diferente a lo que pasó En el último ascenso anterior Que cambió todo Diferente al libro del ascenso anterior Que quisieron hacer El mejor jugador Y cambió todo Ahora Fíjate que es la receta Que le funcionó Estudiante Río Cuarto Que le viene funcionando A Güemes Después hay un momento En el cual Hace un quiebre Ahora Estudiante lo hizo No se le dio Porque seguía embalado Terminaba jugando La Intercontinental La Mundial de Clubes Y ahora Se ve que se cierra Hay un momento Que evidentemente Cierra un ciclo Que viene un reset Digamos Y el esportivo Que está en ese ciclo De reset Porque reseteó Hasta el presidente Exacto Empieza un campeonato En donde Tiene que ser uno de los campeonatos Es más la continuidad De la última parte La que lo llevó A pelear ahí Hasta el final Me parece que es Un poco por ahí Venía muy atrás Porque venía jugando La parte de abajo Vamos a ver el 2 a 2 Dale Venía veniendo La parte de abajo No es que llegó A pelear el ascenso Y tuvo chances Claras de ascender Si no fue Por los cruces Que se le dieron Es un gran punto El esportivo Me parece Porque después Se lo dan vuelta Y lo termina empatando De cabeza empatarlo Apenas se lo dan vuelta Vos ganás el partido Después te llega el empate Te llegan en el 2 a 1 Muy pegaditos Fueron los goles 19 y 27 Cambio el gol Me quedo con el gol de Francia Con el gol de Francia Es un gol ¿Cómo cambia usted? Es bueno ¿Puedo cambiar? Acá viene Fíjate Vas ganando 1 a 0 Lamentablemente Por una salida El 1 a 1 Para defensores De pronunciamiento Lo mejor fue que Después del desequilibrio De defensores A los 4 minutos Esportivo empata Casi en el acto Digamos Porque Si no Era difícil Después Los últimos 15 Ir en busca O sea como que No lo dejó ni festejar Fíjate mirá 26 minutos Llega el gol Muy mal parada El asado otra vez Muy mal parado Cuando perdés la pelota Estos sistemas nuevos Obviamente De intentar tener la pelota Te genera esto Cuando vos estás acá Con mucha gente Te pueden agarrar Fíjate un pelotazo A la nada Al espacio Al vacío Un pase más que pelotazo Vamos a darle a la derecha Al que lo encuentra Rossi Y el arquero quiere meter de camino Porque no sale Ni vuelve Se queda ahí Y después Fíjate una jugada Por derecha En donde va bien En donde va bien Hasta el fondo Esportivo Llega al centro Y aparece Tomás Océs Para anticipar también A su marca A los 3 minutos A los 3 minutos El gol Exactamente Poner el 2 a 2 Ahora Esportivo Jugará de local Defensor de Belgrano Con Defensor de Belgrano Villa Ramallo Ya está el Boero En plenas condiciones Para ese debut Que va a tener como local Y Racing Va a estar jugando El domingo Me parece que 16 Si no es 16 16.30 Para 17 Perdonen que no tenemos Todavía el horario exacto El domingo Frente a Esportivo Las parejas Bien Habrá que ver Si ese error o no De Conmebol Haber puesto talleres Miércoles 22 Contra Melek 21.30 Y puede haber sido un error Poner el Mario Alberto Kempe Y el Mario Alberto Kempe No estar O habrá habido una comunicación Y se juega O sea yo hasta acá Y se juega De Kempe nadie me dijo Que che O sea Está totalmente No logro encontrar La respuesta Que me digan Hay un error De Conmebol Hay un error De Conmebol No lo sé Si no La otra opción Es que ya esté determinado Por eso Que juegue en Belgrano Y por ejemplo Se busque el menor impacto De la noticia Y bueno O que en el Kempe Rápido pase Nos sorprende O que se pueda jugar En el Kempe Por eso Que nos sorprende el Kempe Por eso digo Porque a ver Si Conmebol Yo inicializa En el fixture Que figura el Mario Alberto Kempes Le va a preguntar El piche Yo le pregunto Ahora termino el programa Y mañana le traigo el dedo Pero digo Es un partido de fútbol Yo pregunté Y no me respondí Pregunté apenas Claro Pero son las 2 de la tarde Por eso no se llama La respuesta ahora Pero de todas maneras Es un partido de fútbol Es un partido de fútbol Pueden jugarlo En cualquier lado Pero bueno Dice Mario Alberto Kempe Y nosotros teníamos el dato Que no se podían jugar Es lo que digo Veremos cómo se transcurre el día Y a las 19 horas En Show Sport Noticias Seguramente tendrán la respuesta De dónde De por qué Y alguna cuestión más Porque esto es un rato ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? No sé 5 preguntas en este lunes Tenemos 5 días en adelante Vamos a ver La 13 acá en el show Nos esperamos Lo que soy No soy lo que ves No soy cuna Dios